Muy buenas a todos y estamos en mi capasera pide de la acción a Black Clover capítulo 128 Si, he tardado más en subir este anime porque no se que ha pasado Ha tardado mucho en subir este capítulo Y aparte de eso estaba grabando la saga de Cell La saga de Cell en el juego de Dragon Ball Kakarot Vale, así que para tenerla ya lista grabada Para poder editarla y subirla lo antes posible Porque pienso subir las cosas a casi al mismo tiempo En plan la saga de Vegeta, Mono, luego Freezer, luego Cell Y luego Boo, vale, así que eso va a ser como lo que voy a subir en el nuevo canal Que está abajo en la descripción del vídeo Ya podéis ir a suscribir para estar pues listo para el nuevo contenido Que se viene todo lo de Dragon Ball Kakarot, el juego La pelea réplica básicamente Y después se vendrá otro tipo de vídeo, vale Así que bueno, dicho esto, vamos a darle 1, 2, 3, empezamos Se supone que van al reino ese del diablo, ¿no? El reino del corazón, vale Me gusta que se llame el reino del corazón Y tenga que ver con los demonios, ¿sabes? En plan, me gusta Creo que en el reino del corazón descubrieron algo sobre los diablos ¿Dónde está Gordón? ¿Qué piensan? Anda ¿Qué cojones? Se me van a dar cosas raras, pero bueno Obvio que tienes que ir, obvio Hasta no me jodas, joder Es obvio que vas a ir ¿Qué? ¿Cómo? No hay forma de entrar en el reino del corazón Ya empezamos Yo también pensaba en investigar esa maldición del diablo ¿Qué le pasa a esos dos? El reino del corazón Si activamos sería 1 No sé, yo está todo Todo como ni no encontrarán No podemos entrar sin que lo descubran Ahora que lo pienso, Mimosa me mencionó haber estado en el reino del corazón ¿Mimosa? ¿Por qué? Que dijo que había No lo dije Anda, estudiante de intercambio ¿Qué? ¿Qué? Es que me hace dolor todo y hay alguien Aquí ¡Ah! Alguien que quiere Quien quiere ver Será su hermano Su hermano, ¿no? ¡Ah! Ahí viene ¿Qué pasa? Me alegro de que estés bien, Finesse Intenté matar a mi propio hermano y fui derrotado Padre debe estar muy decepcionado conmigo Tengo que salvarme el hermano del que siempre me burlé Pero bueno, relájate Esto no se ha acabado ¿Qué? ¿Tú estás enfermo? Desde ahora me esforzaré para que el padre me reconozca ¡Nah! Ahí sí, pero que le den por culo al padre No, no, tranquilo Tú tienes que estar con Finesse ¿Tienes...? Ese es tu deber Así, así Venga, vamos Hombre, yo soy La Gris Veo eso y digo Es que no me interesa Finesse Y se van Y se van Así no puedo hacer feliz a Finesse Y tú sí Creo que está bien Madre mía Tío, piensa en Finesse Fracaso Fracaso Por una parte tiene razón La verdad Hombre, esas dos comparado a Finesse no tiene nada que hacer O sea, me gustan más Finesse que esas dos Para mí Yo me quesaré con Finesse Yo me quesaré con Finesse Jamás No No te dejaré ser feliz Estas movimentas, hermano Tú estás Tú estás Fata de la cabeza Si estuve en el reino del corazón No parece un mal reino, la verdad Me parece bonito Una maldición podría darnos pistas sobre el diablo Que conoció Tan poderosa como uno de nuestros capitanes de orden Joder Hombre, si es como ella Ok Pero venga, a darse prisa, eh A darse prisa que quiero ver cosas Vamos Se mareará Mareará Se dice así, sí Creo que se va a marear Obviamente lo van a hundir Pero no pasa nada Que no vais a pelear No sé yo, eh Mimosa Noelle ¿Y quién más? ¿Finesra? ¿En serio? Ah, bueno, bueno Parece que se quieren lavar la mano, ¿no? No sé Que no van a pelear Según dicen Si nos echa de menos y no puede dormir Da un salvo a esto No, no ¿Qué trabajo tienen ellos? Los estoy un poco nervioso O sea, va hasta Noelle, Mimosa Y Finrar solos a un reino del corazón Se me han puesto los pelos de punta un poco, eh Porque Puede pasar cosas malas No lo sé Calma Ah, es verdad Que van cinco Entonces Ojo que hay tres, eh Ahí, ahí, ahí Por supuesto, Mimosa Vaya que buena pinta, ¿no? Espero que te guste Me encanta Pero, tío Esto me molesta Toma agua Es que ella es muy agresiva Hmm El pobre Finrar Sabe que no tiene oportunidad Entramos legalmente al reino del corazón Recordad que en el avance Parecía como un personaje Raro, ¿no? Por esos sitios No sé, no sé Parece que algo va a pasar, eh Solo que no tienen permiso de la reina Pueden atravesar esta niebla No puede dormir nada Es verdad Y si la reina es súper bella No lo sé Vale No está mal No está mal Es bonito Reino del corazón El agua, la ciudad y el bosque Es impresionante Es bonito, sí ¿Qué es eso? Uh, uh, uh Ojo Puede el diablo Del reino del trébol ¿Qué es esto? Ese 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 que apareció en el avance Espíritu guardián Gaja Madre mía Aún se acuerda, eh Yo no bebería, eh La cara de nueve What the fuck A la reina nos transportará ¿Cómo? Se acaban de hacer unas escaleras Hasta donde está ella Desde el agua Qué guapo, tío Madre mía Hasta ahora Aunque no sabemos Que nos despega ¿Qué haces? Mantener esta paz Tiene un precio Pero bueno ¿Qué ha pasado? Solo desde tercer nivel O así Que esta Tu mea es ciertamente Intrigante What the fuck Está flotando Sin usar magia Bueno, 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 bueno Pero creen que Podrán lastimar sin más Una manera extraña y poderosa Este tío Acaba de lanzar a Asta Por ahí No sé si ha sido él O la reina ¿Dónde vas? Asta ¡Enfándate! Al pozo Siento haberte hecho venir así Este mismo Poder Están esperando a tu diablo Por el bien de nuestro reino ¿Cómo? Es una magia única del reino del corazón Madre mía No me esperaba que este capítulo fuera así, la verdad Imagínate, persiguiera hasta impactar Típica magia de persecución ¿Qué le da? Es que ese mago especial Puede crear un camino hasta cualquier sitio que ve La diferencia de nivel O sea, ¿qué nivel está este tío? Entonces Como lo humano no puede Ponerse al vasto maño de la naturaleza ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¡Hasta! El modo demonio Ve hacia allí Ve hacia allí Así que Anunna, Rameya Ese es Tu poder Vamos a ver a la reina Vamos a verla ¿Eso qué? ¿Eso qué? Espíritu de agua Un diner ¡Wow! Es un espíritu de agua Es como lo que tiene Juno, ¿no? O sea, Noelle debería de estar con ella No lo sé, no lo sé Está ahí, venga, toma, toma, toma A ver si es como medirmo el talento y la habilidad con la magia Ajá Nivel cero Ok ¿Me está diciendo que ese tío tiene nivel cero? ¿Me está ahí? No puede ser Esto no es nada, ¿eh? O sea, imagínate cuando estén los demonios En los diablos ¿Qué es esto, tío? Me encanta Habrán huido con la magia espacial Pero no importa dónde ¡Detrás! ¿Esparcial o pasajes del ángel caído? ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa, eh! ¿Se va a dar a besar? ¿Para darle respiración se va a dar a besar? Ah, no, vale Nada Pues nada ¡Vamos! ¡Soy el demonio, hasta! Jug a Posuki debe ser una... Así que tiene que abrir el aire ¿Ha entrado? ¡Con permiso! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡Ahora que se estaba poniendo interesante! ¡Joder! Vita sea El diablo mejícula El diablo mej... Y aparece la reina Loro Pechica ¿Loro Pechica? Se llama la reina Loro Pechica ¡Uh! El siguiente capítulo va a estar bueno, ¿eh? El diablo mejícula Aparece... Creo que aparece en el siguiente capítulo Se ha visto ahí al final del avance Como alguien así con... Así como con pelo aquí O sea, con un gor... No Una chaqueta O un abrigo así con plumas ¿Vale? No sé qué va a pasar Pero sé que está muy bien Lo que estamos viendo A mí me ha encantado El reino del corazón De momento me está encantando O sea, lo poco que... Ah No sé hablar No sé hablar Lo poco que han entrado ¿Vale? Han entrado Y ya ha empezado la acción Y eso me encanta Así que bueno Nos veremos en el siguiente vídeo Que será Sábado Con el último capítulo De Boku no Hero Nanatsu no Taisa ya ha terminado Y domingo con Boruto Y creo que durante esta semana Ya estaré editando Todas las cosas de Dragon Ball Kakarot No sé si subirlas ya Las que tengo O esperar a terminar con Boo ¿Vale? Con Kid Boo Y ya subirlo así más seguido todo Porque si no Voy a tardar más Dicho esto Pues lo que he dicho Nos vemos Así que... ¡Boo! ¡Boo!